Ahora vamos a pegar fuerte, ¿cierto? ¡Apasa! ¿Dónde estás? En la cabeza ¡Apasa! ¿Dónde estás? ¡En la cabeza! ¡Apasa! ¿Dónde estás? ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! Ya cabrón, ahora nos vamos a toda revolución con el máximo power ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Va súper rápido! ¡Oh! ¡Va súper rápido! ¡Va súper rápido! ¡Va súper rápido! ¡Qué miedo! Se está tratando de despegar Aún no despega del suelo ¡Ah! ¡Estamos despegando! ¡No estamos elevando! ¡Ooooh! ¡Se me hace difícil grabar! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Miren! ¡Estamos elevándolo ya! ¡En la altura! ¡Qué hermoso el paisaje! ¡Qué hermoso el paisaje! ¡Ahí estamos arriba! ¡Aquí va! ¡Ya estamos! Gracias señores para su seguridad, les he comentado mantener sus cinturones Estamos pasando por la nube ahora ¡Oh, qué genial! Les recordamos que este próximo viaje, por ahora mismo, se nos conseguí en el ámbito Esa manera más rápida y como demasiado Para más o menos de 10 minutos, está en el ámbito aquí, ubicada en el cinturón, en el cinturón Estamos esperando por la nube, para poder hacer No sé si son dos, pero estamos conmiginados Estamos saliendo de la nube Ahí se puede ver Salimos de la nube ¡Oh, qué emoción! ¡Oh, qué emoción! Ahí acá hay solos